Hola amigos, lo que tenemos acá es el Gibson Memory Cable Que es un cable de guitarra que tiene grabador incorporado Podemos grabar hasta 13 horas con una tarjeta de 4 GB Micro SD que viene incorporada Es genial porque no solamente podemos grabar la guitarra Sino también teclados o cualquier fuente de audio Vamos a abrirlo Como podemos ver, tenemos un espacio para poner la tarjetita Funciona con una pila sola Es muy fácil de usar porque tiene un botón Que graba directamente lo que estemos tocando O sea, es genial, no podes no tener el producto que te permite Grabar tus momentos de inspiración, tus prácticas Viene con un adaptador de micro SD a SD Para que puedas pasar todo el audio a tu computadora En formato UAB de 16 bits Trae la pila Un pequeño manual de funcionamiento Y mide 5 metros Y es muy económico Ipsom Memory Cable